Hola, bienvenidos al canal Tenshinmex, en otro reporte sísmico y volcánico. Vamos a ver la información. En las últimas 24 horas hubo un sismo de 5.4 en Oaxaca. Esto ocurrió a las 3 de la mañana con 3 minutos y 33 segundos. Pero vamos a ver los sismos desde magnitud de 4.5 en adelante. De las últimas horas con el sismo detector, que es la aplicación. Lo estamos viendo, ya está configurado. 4.8 a las 6 de la tarde con 3 minutos. Del más reciente al más antiguo de 24 horas hacia atrás. 4.6 en Grecia a las 3 de la tarde con 38 minutos. Papua Nueva Guinea, 12.39 de la tarde, 4.5 hora de México. Todas las horas que pongo aquí son de México, no es la hora local de los lugares donde se presentan los sismos. Al sur de las islas Fiji de 4.6. 10 de la mañana con 9 minutos. Papua Nueva Guinea de 4.6, 7.44 de la mañana. Al sur de África, aquí lo menciona, de 5.2, 3.54 de la madrugada. 5.2, vamos a verlos más adelante. María Petapa, México. Esto es al oeste de Santa María, pero esto fue en Ixtepec, en Oaxaca. Según la USGS lo marca en un epicentro con 30 kilómetros de distancia. Es por eso que el Servicio Sismológico Nacional tenemos que seguir el epicentro con la información, porque ellos tienen sismógrafos en la costa del Pacífico, muchos más, que la de USGS, que varía de kilómetros en el epicentro. Estamos viendo que fue a las 3 de la tarde con 3 minutos y 33 segundos. Ese es el que me refiero. Estamos viendo la información del Servicio Sismológico Nacional. Saldo blanco es lo que reportaron con este sismo que se presentó. Golfo de Alaska de 5.1 también fue bastante fuerte, arriba de 5. Unas 53 de la madrugada. En la región de Owen, en el 4.8, 1 de la mañana con 5 minutos. En Serán, en Indonesia, de 4.8, 0 horas con 12 minutos. 4.9 en Filipinas, 11 de la noche con 2 minutos. Indonesia, 10 de la noche con 5 minutos, de 4.5. Y el de Mongolia, que ya lo reporté al día de ayer, ya está con esto completo el reporte de las últimas horas, en cuestión de los sismos, en Mongolia. China, Mongolia, vimos que había un rebote sismico en la antípoda, un posible rebote sismico en la antípoda de estos sismos, que es en Chile. De horas a tres días después, es la aproximación. Aquí vemos que todavía no hay uno en Chile de magnitud similar o menor al de Mongolia, por ejemplo. Todavía faltan dos días en caso de que se presente uno. Aquí podemos ponerlo en la lista de los rebotes sismicos que se presentan, en caso de que así lo sea. Lo que llama la atención, aparte el de Oaxaca, de 5.4 en la madrugada, también es el de el sur de África. Aquí lo vamos a ver. Vamos a presentar la información de 4.4 millones de personas en 200 kilómetros. Pero si seguimos el simulador de onda, podemos ver con más claridad hacia dónde se propaga el movimiento telúrico y los lugares. Esto fue en la madrugada del día de hoy. Esto fue el 20 de marzo de 2020. ¿Cuántos? Doscientos kilómetros. La última circunferencia de color blanco. De 5.4 va a rebasar los 200 kilómetros. Aquí estamos viendo el lugar del epicentro. Ustedes son de esta zona. ¿Lo sintieron en la madrugada? Pueden dejar comentarios para saber que efectivamente así fue. Aquí vemos ya cómo llega a más de 236 y contando todavía los kilómetros de la onda P de color azul. Onda S de color rojo. Quedan a los 300 kilómetros. Vamos a ver también el de África. Entre este que es de Oaxaca 319 kilómetros de la onda P que es de 5.4 y el de sur de África hubo algunos que sí fueron bastantes. Aquí está el de China y Mongolia 5.8, 5.7 Muchos cercanos a la magnitud de 6. Ah, miren. Fue en el mar. No fue en territorio, en tierra. Aquí estamos viendo 5.2 al sur del continente africano pero fue en el mar. Si aquí nos pasamos al mapa vamos a abrir el mapa vamos a seleccionar este sismo vamos a ver si en las últimas horas hubo algún sismo que pudo haber provocado como rebote sísmico. Bueno, aquí está seleccionando varios aquí hay uno en Alaska esto fue de 5.1 vamos a verlo más adelante con más detalles está seleccionado también otros está seleccionando en Hawái al sur de California de Nueva Hawái cerca del área del volcán en Kilauea y la zona del volcán en Kilauea y la zona del volcán localización Tanimbar region indonesia clase ligero hace 31 minutos la región Tanimbar en Indonesia era 4.8 lo acaban de bajar de 4.3 nos estamos viendo aquí en Hawái la mayoría que estamos viendo Hawái en Utah Hawái Alaska Alaska California Hawái California Hawái islas Charlotte todos estos son los sismos que ha detectado aquí lo estamos viendo en la circunferencia de la antípoda el del sur de África en el mar no sé si estos sean los robotes sísmicos probablemente este de aquí por la magnitud el de 5.1 es similar al sismo fuerte principal al anterior que estamos viendo de 5.2 estos si podían corresponder pero vamos a ver cuál fue primero hace 14 horas fue el de 5.2 3.54 de la mañana al sur de África vamos a ubicar el de Alaska vamos a quitar la antípoda el mapa nos vamos hasta Alaska aquí está esto se presentó 16 horas a la 1.53 de la mañana prácticamente dos horas después ocurre el sismo al sur de África este es el sismo fuerte principal de 5.1 la antípoda ah y aquí ahora sí lo detecta bien al sur de África el sismo que se presentó rebote sismo en la antípoda para los que son nuevos el rebote sísmico en la antípoda es prácticamente este vídeo que les pongo tarda de horas hasta tres días después un sismo fuerte puede provocar del otro lado del mundo que se le llama antípoda que es del otro lado del mundo en el hemisferio contrario un sismo de magnitud similar o menor al sismo fuerte principal en cuestión de unas horas hasta tres días máximo eso lo ven establecido en la universidad de Oregon con 30 grados de margen de error aquí nos damos cuenta de que esos 30 grados de margen de error más que nada es el movimiento en la zona de subducción cuando activamos aquí las placas en el mapa lo podemos ver con claridad vemos en la parte de arriba el sismo de Alaska que fue el principal abajo de la antípoda en la antípoda marcamos las placas esta es zona de subducción aquí es donde se presenta el movimiento telúrico aquí el movimiento no es aquí exactamente en la antípoda el movimiento se desplaza hacia el final de la placa e inicio de otra que son las piezas de rompecabezas que no embonan y aquí se mueve aquí provoca el movimiento telúrico aquí podemos comprobar el rebote sísmico en la antípoda desde agosto de 2018 hasta la fecha aquí en el canal Intention Max hemos detectado ya vamos a llegar a 200 sismos de magnitudes fuertes este de magnitudes 5 y se representa un rebote sísmico en la antípoda a diferencia de la universidad de Oregon que ellos lo ven solamente los sismos de magnitudes 6 en adelante aquí en el canal le hemos visto los de 5 para ver si efectivamente también había y si los hay y este es un gran ejemplo donde podemos ver de 5.1 y abajo bueno en la antípoda de 5.2 es similar y en este caso hasta fue mayor al sismo fuerte principal solo por 0.1 pero el de magnitudes 5 también provoca rebote sísmico en algunas ocasiones esta es una de ellas ya vimos el de África vamos a ver el de Oaxaca es por aquí hay muchos en esta zona vamos a ver si podemos o quitar las placas aquí no está marcando el de el de Oaxaca o para ver la antípoda a las 3 de la mañana con 33 minutos pero vamos a ver 7.38 de la mañana 0 horas con 36 minutos 1 de la mañana vamos a ver si lo ubicaron aquí 1.34 de la mañana miren de la 1.53 de la mañana se pasan a las 7.58 no todavía sigue siendo 1.58 2 de la mañana 3 de la mañana bueno aquí más o menos vamos a ubicar Ixtepec en Oaxaca aquí lo pone una magnitud de 4 bueno 3 de la mañana con 7 minutos tiene que ser 3.33 no lo marca ese sentido si lo han reportado pero no lo marca a nivel internacional solo el servicio asesimológico nacional pero aquí estamos viendo 3.23 3.26 3.40 por eso no aparece en el mapa ahora fue Ixtepec ¿no? este es el que más se le acerca no sé por qué no lo marca en el mapa pero ya al ubicarlo fue en el lugar donde fue el sismo de 5.4 si vemos la antípoda es en el océano Índico aquí no hubo un sismo las últimas horas en la parte de arriba ya estamos viendo el océano Índico no hubo ningún sismo en las últimas en los últimos tres días de hecho lo tengo configurado entonces no es provocado por un rebote sísmico pero podría provocarlo en esta zona pero en el océano Índico no hay una zona habitable no hay personas alrededor con esto tendríamos el reporte sísmico que lo extraño es que no aparece en esta aplicación el sismo de Oaxaca de 5.4 pero está registrado por el servicio sísmico nacional y efectivamente hay personas que reportan a verlo sentido pero bueno vamos a continuar ahora con el reporte volcánico el volcán Popocatépetl a través de la información que nos presenta Senapred protección civil y Senapred que conjuntamente dan la información también a través de la cámara alfa que tenemos desde Puebla y el sismógrafo 5D53 de Tetela del Volcán que son independientes son de aquí del canal podemos ubicar los sismos volcánotectónicos minutos de tremor explosiones fumarolas y demás tenemos equipo para hacer eso y complementar la información la información es la siguiente primero con lo del servicio sismológico nacional vamos a hacer esto un poco más pequeño para que se vean aquí está un metro del Popocatépetl vamos a ver el día de hoy 20 de marzo de 2020 la información de las últimas 24 horas se identificaron 138 exhalaciones compañías de vapor de agua gases y cantidades de ceniza ahora les quiero explicar el por qué se hace el reporte diario no sólo porque lo hace Senapred sino también aquí nosotros en el canal hace tiempo alguien dejó un comentario diciendo que prácticamente era inútil darle información diaria del volcán pero no lo es las actividades aunque sean muchas o pocas diarias nos están dando elementos para hacer también hasta estadísticas de saber la actividad del Popocatépetl que ha tenido anteriormente con la actividad actual y poder dar un diagnóstico del volcán por así decirlo para saber cómo está cómo se está comportando en los próximos días podría haber actividad creciente en el cráter si hay acenso magmático con sismos volcanotectónicos con varios minutos de tremor de mediana baja o alta amplitud y demás es por eso que es importante verlo a diario el comportamiento cómo está es como preguntarle cómo te sientes día a día y así podemos prevenir una actividad o prever en cierta manera porque va incrementando la posibilidad de que ocurra algo y ha sucedido en varias ocasiones es por eso que se da estamos viendo aquí acompañado de vapor de gases y bajas cantidades de cenizas expresaron principalmente al noreste estamos viendo cámaras de tlamacas registraron 106 minutos de tremor de baja amplitud han disminuido la diferencia de los días pasados ayer a las 19 horas con 28 minutos se registró una explosión moderada con fragmentos incandescentes que se cayeron a corta distancia del cráter lo estamos viendo esta es la imagen esa fue la explosión del día de ayer del volcán Popocatépetl con mucha actividad me refiero a actividad de fumarólica que se refiere a actividad de de exhalaciones más que nada y cantidades de ceniza y vapor de agua y gases volcánicos esa es la actividad que ha tenido y esta explosión la que dicen que es de las 19 horas con 28 minutos estamos viendo ahora el vídeo esa fue la explosión con material incandescente en el volcán Popocatépetl además a las 20 horas con 40 minutos se registró un sismo volcano tectónico magnitud calculada de 1.7 esto fue a las 8 de la noche con 40 minutos teniendo en cuenta que no todos los sismos volcanos tectónicos se pueden registrar en todos los sismógrafos como hay varios kilómetros en el contorno del volcán no podemos saber en el lugar donde ocurre un sismo a menos que haya un sismógrafo instalado cerca entonces lo que podemos ver ya que nosotros si tenemos un sismógrafo del área de Morelos entre tela del volcán es revisar si en esa área a esa hora que detectaron ese sismo volcano tectónico también lo sintió o lo registró en este caso el sismógrafo de tela del volcán aquí lo tengo lo voy a compartir en pantalla vamos a ubicar la hora del día de ayer a las 20 horas con 40 minutos esa fue la hora del sismo volcano tectónico aquí está aquí es donde lo podemos ver este es el sismógrafo de tela del volcán vamos a ubicar las 20 horas en la parte de abajo podemos ver la hora local y la hora UTC que es la hora universal 20 horas con 37 20 horas con 10 es más acá 20 horas con 54 este parecería que es pero no concuerda la hora son 10 minutos después 18 de la noche con 54 minutos 20 horas con 54 minutos esto que estamos viendo nos basamos a la hora del servicio sistemológico no del SENA PREV en este caso son 10 minutos de diferencia porque a las 8 son las 20 horas con 40 como mencionas SENA PREV es esta de aquí la hora universal 2 de la mañana con 40 minutos UTC al regresarle a la hora local aquí en México 8 de la noche que son 20 horas con 40 minutos vemos que ocurrió algo un minuto después a las 8 con 41 pero estaba iniciando otra actividad en el volcán a esa hora no se detectó en el sismógrafo de Tetela del volcán pero 10 minutos después si detectó algo bastante importante aparte de las 3 de la mañana el de Oaxaca lo estamos viendo para revisar si ustedes también lo están viendo aquí en el programa si también lo están viendo este de aquí este es el sismo de Oaxaca el de 5.4 aquí se ve la diferencia cuando es un sismo de una distancia larga como se ve la onda S y la onda P duró más tiempo aquí estamos viendo la hora en la parte de abajo vamos a ver 3 de la mañana con 35 minutos 2 minutos después llegó la onda del sismo en Morelos en Tetela del volcán donde está este sismógrafo y duró varios minutos fue como de 1, 2 como 3 minutos lo que detectó el sismo este de aquí es el de Oaxaca de la madrugada del día de hoy así es como se puede identificar en el sismograma cuando son sismos cuando son volcanotectónicos cuando son locales por ejemplo vamos a ver este de aquí es más local más en la zona de Tetela del volcán a de mayor distancia como este de aquí se ve más grande pero si vemos aquí como la gráfica nos muestra el movimiento no se parece a este de acá por ejemplo se ve las líneas más alejadas no sé si lo estén viendo eso es porque fue a otra distancia no es local no es en esa zona este fue el sismo de Oaxaca que lo registró el de Morelos el de Tetela del volcán bueno con esto podemos ver más o menos lo que ha captado el sismógrafo de Tetela del volcán a comparación con lo que vimos del reporte volcánico con el sismo volcán volcán tectónico pero también como la magnitud de ese sismo es de 1.7 no fue lo suficientemente fuerte como para sentirse hasta Tetela del volcán por eso mientras más sismógrafos en la zona se tenga podremos ubicar el epicentro quiere decir que esto no fue ahí tal vez fue del lado de Puebla porque Morelos está del otro lado del volcán si no lo detectó el sismógrafo de Tetela probablemente fue del otro lado fue más alejado y también por la magnitud es muy baja la magnitud necesitaría ser una magnitud más alta nosotros tenemos el informe de Senapred la información completa del día de hoy de la actividad volcánica para los que no están informados porque esto lo dije en el video pasado con el tema del COVID-19 el sismógrafo de la secuencia sísmica de Michoacán son 5 mil pesos no 4 mil 660 no actualizado actualmente lo que dije en esa ocasión en el video anterior al final del video anterior aquí están las personas que han aportado no me falta actualizar la lista para que llegue a 5 mil cerrados es que por el tema del del COVID-19 me llegó un correo electrónico se lo voy a poner aquí también de Raspberry Shake que es la marca de los fabricantes del sismógrafo que dieron un mensaje nos voy a poner el correo electrónico y es del COVID-19 les voy a compartir en pantalla bueno aquí estamos viendo es el correo de Raspberry Shake en el cual el mensaje dice COVID-19 dice lo siguiente por lo que está ocurriendo en todo el mundo con las noticias del COVID-19 de lo del coronavirus pero se han pensado en hacer algo en este caso como algo responsable para impedir lo que sería la propagación de esta pandemia o de este virus en orden de protegerlos a ustedes de cualquier contacto con el COVID-19 y tener una pequeña propagación en este caso del virus a nuestra comunidad nosotros y todos los que trabajan en Raspberry Shake están en sus casas en cuarentena desde el día lunes 16 de marzo las oficinas dicen nuestras oficinas están cerradas pero están trabajando de forma remota ya sé que de cualquier forma podemos ver los registros del sismograma y demás pero en sus oficinas no están trabajando todos están en su casa para la cuarentena que ha implementado por el COVID-19 aquí estamos viendo el correo en inglés por tal motivo aquí en el canal de Tenchimex vamos a poner una pausa vamos a poner una pausa a lo de la reclación para el sismógrafo porque no podemos pedirlo hasta que se recupere esta situación aproximadamente en dos semanas es lo que dice Raspberry Shake en su correo pero también nos han dicho aquí en México dos semanas pero no sabemos si va a ser más tiempo entonces digamos que ponemos pausa estas dos semanas que serán las dos semanas como para el tiempo límite que habíamos establecido para continuar después para recaudar para el sismógrafo porque no podríamos pedirlo hasta que toda se solucione es de Panamá donde está el sismógrafo lo tendremos más adelante continuaremos con la recaudación más adelante acaba de llegar un sismo de 5.6 en Grecia esto debe de actualizarse a través de la aplicación vamos a verla acaba de llegar la notificación 5.6 en Grecia vamos a abrir el programa ya lo había cerrado y continuamos con el reporte sísmico 5.6 este de la tarde 49 minutos 2 kilómetros de profundidad en lo que abre el programa les doy la información era de 5.3 el preliminar pero subió a 5.6 con magnitud final en tierra v1 anterior de 4.6 o sea lo puedo ver aquí en el celular con la misma aplicación y lo que ponemos aquí en pantalla 3 de la tarde 38 minutos el de 4.6 y unas horas después el de 5.6 en Grecia aquí lo estamos viendo 5.6 otro de 5.6 otro sismo casi llegando a magnitud de 6 vean esto 4.2 millones de personas en 200 kilómetros estamos viendo el lugar donde se pudo sentir estado de 5.6 con 2 kilómetros de profundidad se debe haber sentido fuerte la zona en Grecia también llegando a más de 300 kilómetros la onda P rápidamente les voy a poner el otro programa fue consecuencia del rebote sísmico o puede provocar un rebote sísmico en qué zona aquí lo estamos viendo el mapa del antípoda Nueva Zelanda está de este lado es en el Pacífico Sur ha habido bastante sismos fuertes aquí cercanos a magnitud de 6 cerca de Vanuatu al norte de Nueva Zelanda vamos a ir al norte de Nueva Zelanda aquí lo podemos ver los más fuertes fueron en esta zona hace 23 horas de 5.4 7 de la noche con 36 minutos este puede haber sido el sismo principal 5.1 a las 7 de la tarde con 36 minutos el otro 5.4 a las 7 de la tarde con 36 minutos fueron dos el día de ayer casi 24 horas por lo que marca aquí y aquí si este fue el sismo fuerte principal la antípoda es al norte de África ponemos las placas vemos que las placas dividen hasta el sur de de Europa y probablemente el de Grecia aquí fue el sismo el epicentro de Grecia de hace unos minutos y como vemos que aquí están las placas aquí es la zona de subducción aquí se liberó la energía otro rebote sísmico en la antípoda el principal 5.4 el al sur de las islas Kermadec y fue de 5.6 el de Grecia de nuevo ahora por punto 2 más fuerte que el sismo anterior o solo el sismo fuerte principal en la antípoda aquí tenemos otro claro ejemplo de cómo identificar un rebote sísmico en la antípoda ustedes lo pueden hacer también se los pongo aquí claramente para que la información no debe ser cerrada a menos de que se corra peligro tal vez de una persona de un informante o uno mismo para proteger para protección pero esta información es científica es de estadísticas más que nada así que se lo doy abiertamente ahora sí esto será todo gracias por ver el video nos vemos más adelante aquí en el canal de Tenchimix de Tenchimix de Tenchimix de Tenchimix de Tenchimix